...central Sí, aquí realizamos pactos con el diablo Básicamente nos aprovechamos de la necesidad de las personas para sacar lucros sin ningún tipo de esfuerzo Como las AFAPS En realidad no, porque a nuestros clientes le damos un beneficio real Ellos trabajaron en pactos muy importantes Yo le di un puente ante un pecho uruguay a cambio de un par de meses sin agua potable ¡Excelente acuerdo! Yo le di un mundial mayor a Argentina a cambio de mi ley presidente ¡Excelente acuerdo! Yo le di un pasaporte a un narcotraficante a cambio de... ...nada Carnaval Es un lugar donde las personas suelen hacer pactos con el diablo Solo así se explican determinadas cosas Y hablando de carnaval Hay Diego Letrista de Murga Y es el quinto que recibimos en el día Hola, mire, yo le cuento mi problemática Porque a mí me piden que la murga sea la voz del pueblo Pero este aquí del pueblo, todo eso, y la murga tiene una voz sola Y a su vez, yo no sé si este pueblo querrá decir lo mismo que el pueblo de otro tablado O si querrá decir lo mismo la señora que está ahí tomando mate o el que vende los churros Porque no sé si vende los churros ¡Señor! Nuestro cliente tiene un pactoso las firmas que sólo para sus necesidades Imagínense poder contar con algo capaz de preguntarle a la señora que está ahí tomando mate Y al señor que vende los churros ¿Qué es lo que quiere? Que la murga cante y que se lo gane al instante ¿Y eso existe? Por supuesto, se llama inteligencia artificial Si, si usted ha accedido a firmar ahí Nuestro cliente le dará inteligencia artificial para que pueda generar cuartetas para cantar en un momento Pero eso ha de tener un costo ¿A qué costo? Uno muy bajo Ah, uno muy bajo Tal vez con el tiempo una inteligencia artificial bien entrenada Porque el murga mejor que usted es que cualquier letrista de un churro en el costo Y por lo que está dando a la larga podría perder su trabajo Damas y caballeros que vinieron hoy al tablador esa noche de carnaval Hoy la murga escribirá versos con el corazón y con inteligencia Artificial Dicen que la murga es un bombo y un redoblante Los platos, la guitarra y un coro de cantantes Actualmente esos sonidos pueden ser generados Por una computadora más precisos y afinados El vestuario puede también diseñarse y queda muy bien Con inteligencia artificial Y se le puede pedir que se ponga a escribir Lo que se canta en el carnaval Estoy un poco nervioso, alegre y confundido Tal parece que hay un chat que escribe lo que le pido Usted proponga el tema y tan solo en un instante La inteligencia me dará la letra para que cante Cuente, cuente computadora Lo que el pueblo quiere escuchar ahora Criticando a todo ritmo La cuarteta hecha por algoritmo Bueno, mucho se ha hablado de inteligencia artificial y acoples No, mucho se ha hablado de inteligencia artificial Pero hoy vamos a probar si con inteligencia artificial Podemos hacer cuartetas de murga Entonces, le voy a pedir que me digan un tema Que quieran que la murga critique Y vamos a hacer la letra aquí Ahora y en el momento Alguien tiene algún... En algún tablado a veces me levantan la mano Y me van diciendo un tema Si no, les voy a preguntar al que menos me mire ¿Qué quiere que la murga critique? A ver, un señora ¿Qué quiere que la murga critique? Cuénteme, me voy a sentar ¿Qué quiere que critique? Al presidente ¿Cómo la tienen con el presidente? Que lo tiro Bueno, a ver ¡Generar cuarteta! Cuente, cuente computadora Lo que el pueblo quiere escuchar ahora Criticando a todo ritmo A ver, ¿qué dice? La cuarteta hecha por algoritmo Entre discursos y corbata fina Luis Lacalle Pou Tiene una retina Su danza político Es muy bailarina Porque nos vive llenando de mentiras No hay truco, no es un cuento Lo que canta se hace en el momento A ver, alguien más tiene algún tema ¿Quiere que algo critique? Puede ser algo, puede ser A veces me han dicho que critiquen a la vecina A alguien que no le explique bien ¿A quién quiere que critique? ¡Con Pluna! Bueno, estamos muy políticos A ver, ¡Generar cuarteta! Cuente, cuente computadora Lo que el pueblo quiere escuchar ahora Criticando a todo ritmo La cuarta está hecha por algoritmo La aerolínea Pluna subastada Una jugada Un poco enredada Cielos cerrados Su destino sella Y una plata Que no aparezca Tantos sueños Tantos malos Raro lo de Pluna Como un salpicón Hecho por humanos ¿Algún temita más? ¿Algún temita más? Si no, voy a tener que preguntar yo A ver, por acá, señor ¿Usted qué quiere que critique la murga? ¿Qué quiere? Dígamelo El aumento No le gusta el aumento a los jubilados Prefiere que no haya aumento Ah, quiere que haya aumento a los jubilados Bueno ¡Generar cuarteta! No se cuente computadora Lo que el pueblo quiere escuchar ahora A ver, ¿qué dice? Criticando a todo ritmo La cuarteta Hecha por algoritmo La jubilación Es una mentira Cada vez Más se desafía En el bolsillo Hay mucha presión Pero los políticos Tienen una mansión Cuente, cuente computadora Lo que el pueblo quiere escuchar ahora En un tiempo ¿Qué pasó? Está la pista Una murga Canta Cilecrista Qué hermosa computadora Si hasta parece que fuera humana Pero no No es humana Simula Humanidad Fue creada por humanos Y está al servicio de los humanos Como un pendrive Como un piano Como un micrófono En carnaval Eso que va a pasar Con el arte Que vendrá Con los puestos de trabajo Con la vida en general Yo le pregunto computadora ¿Qué es lo que viene a sustituir? Y su respuesta seguramente Un algoritmo la va a decir Un algoritmo que va avanzando Y con el tiempo desarrollando Capacidades para crear Componer Y diseñar Las consecuencias legales Éticas ¿Quién las piensa En carnaval? El vestuario del juguetero Y el arreglo de este final Fueron compuestos Y diseñados Por inteligencia Arpeficia 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 Gracias.